Son, en total, más de 200 actividades las que vamos a desarrollar en exteriores para cumplir con todas las recomendaciones sanitarias y las medidas de aforo para que se pueda vivir con ilusión la Navidad en Cartagena. Además, es una Navidad que estará muy presente en los barrios y diputaciones de todo el municipio. Siempre, desde el inicio de la legislatura, del mandato, hemos intentado descentralizar mucho más aún la actividad cultural, deportiva, social, para llegar a cualquier rincón del municipio. Y, por tanto, también esta Navidad tendrá una presencia intensa en nuestros barrios y diputaciones con más de 150 actividades diseñadas precisamente para nuestros barrios y diputaciones. Donde Cartagena va a estar impregnada de teatro, de música, de espectáculos visuales, de talleres para niños, para jóvenes, para mayores y eventos deportivos. Este año, como principal novedad, ampliamos los escenarios principales en los que va a haber actividad navideña. Ampliaremos, por un lado, hacia el puerto, con un mercadillo artesanal, cuyo contenido han diseñado el teniente alcalde y la presidenta del puerto, un espectáculo sobre el mar y una pista de hielo. Y, por otro lado, ampliamos hacia la Plaza de España, que también será el centro de las ofertas musicales. Por otro lado, multiplicamos las actividades en barrios y diputaciones que se van a acercar a las 150 actividades. La Navidad, como es tradicional, comenzará el viernes, mañana, con el encendido del alumbrado y con la inauguración del Belén municipal. El Belén, con más de 700 figuras, presentará este año numerosas novedades en los ambientes y también en las construcciones. Este año, los cartageneros van a ver también innovaciones en la iluminación en todo el municipio. Una de las más sonadas, por ejemplo, la de la calle del Carmen, que ya aclaramos que hemos tenido algún tipo de problema por las danas para poder reparar algunos daños de la iluminación. Y hemos innovado con otra iluminación en las principales calles de la ciudad. No obstante, se están reparando y veremos si es del agrado de los cartageneros o si prefieren que se recupere la anterior. Y lo iremos midiendo para que, en definitiva, la iluminación también responda a los gustos de todos los cartageneros. El día 31, como es habitual, habrá pre-UVAS. Se mantiene la actividad de las pre-UVAS, que lleva a cabo la Concejalía de Juventud con David Martínez Noguera al frente. Y por primera vez, también en muchos años, habrá despedida del año desde el Palacio Consistorial. Las campanadas del reloj del Ayuntamiento de Cartagena serán retransmitidas por la Televisión Autonómica, por la Siete Región de Murcia. Hoy está con nosotros su director general, Antonio Peñarrubia. Un espectáculo para despedir el año 2021 desde nuestro edificio más majestuoso, desde la casa de todos los cartageneros, que cuenta además con un reloj con historia y que creemos que va a quedar francamente bien. Está todo planificado y preparado para que se pueda disfrutar de la Navidad con responsabilidad, con prudencia y con todas las medidas de seguridad. La habíamos trabajado así y no queremos suspenderla. Nos merecemos una Navidad. Esta es la Navidad que se merece Cartagena. Pero si no podemos, no somos tampoco kamikazes. No lo haremos. Sino que este año no tendremos cabalgata estática. Tendremos un paseo real. Un viaje en el tiempo al año cero en Belén. Esta iniciativa, que se instalará en el Campus de la Muralla mañana y tarde, el día 2 y las tardes de los días 3 y 4 de enero, será una experiencia interactiva para todos los niños que participen y las familias que acompañen. Se ha diseñado con un procedimiento de acceso y recorrido que garantiza en todo momento la seguridad y que haya un paseo fluido para poder disfrutar de las actividades. La cabalgata en concreto recorrerá la Alameda de San Antón, la Plaza de España, el Paseo Alfonso XIII, hasta llegar a la Rotonda del Submarino en el cruce del paseo con Capitanes Gripol. Una cabalgata totalmente diferente, con calles mucho más amplias, que nos permitan mantener las medidas de seguridad. Haceros pasar por un viaje como de regreso al futuro, pues nos trasladaría al año cero, en un pueblecito muy humilde que empieza por B y termina por N. Y entonces se supone que allí puede pasar algo que podría poner en evidencia el que no se acabaran de celebrar, que no pasaran ciertas cosas si se truncara la línea de la historia. ¿Qué pasaría si resulta que se desvían el recorrido de los Reyes Magos? Entonces, a los grupos y las familias que van a ir pasando, pues irán participando en unas actividades y ayudando a que todo vuelva a ser como hasta ahora, que cada enero volvemos a celebrar la llegada de los Reyes Magos. ¡Gracias!